Bueno, Padre Luis, llegando a la comunidad de Frías. Sí, la primera vez. ¿Cómo lo ha recibido la gente de Frías? Muy bien, muy bien. A pesar que la sexta vez que viajo por Argentina y siempre en cualquier lugar de Argentina, siempre me recibieron bien. Y siempre recibí muchas satisfacciones en Argentina. Padre, usted va a estar al frente de la Iglesia Inmaculada Concepción y de la Iglesia Nuestra Consolación de Sumamba. Sí, como fue dicho en la liturgia, por supuesto. Cuéntanos un poquito, Padre. ¿Usted viene directamente desde Italia, sorrindo de ella? Sí, soy de la congregación del oratorio San Felipe Neri. San Felipe Neri es copatrón con San Pedro en Roma. Y como dije, yo soy de esta congregación en Verona, en el norte de Italia. Y pertenezco, entré en el 1994, tres años antes de mi ordenación presbiteral, que recibí en 97. ¿Y cuáles son sus expectativas como sacerdote? ¿Qué espera de esta comunidad de Frías, que realmente es amplia y las zonas aledañas también? Hay mucha gente que viene a esta iglesia, a la iglesia de Sumamba. ¿Cuáles son sus expectativas como padre, como cura párroco? Mis expectativas como párroco, padre, lo que sea también como persona, digo solo lo que respondió San Felipe Neri, cuando el Papa Gregorio VII le preguntó, ¿qué regla va a poner para tu congregación? Él dijo, no voy a poner muchas reglas, porque cuando hay muchas reglas, nadie va a obedecer a muchas reglas. Voy a poner solo la regla del amor, de la caridad. Así mi expectativa es solo esa. El amor y la caridad, el un con los otros, entre toda la persona, porque si falta eso, falta todo. Solo la caridad y el amor de Dios. Por último, usted en sus palabras durante la celebración decía, la unidad va a hacer que la comunidad salga adelante. Sí, por supuesto, cuando cualquier persona trabaja, trabaja en ese sentido. Por supuesto que cualquier persona trabaja, el estudiante estudiando, el empleado en su oficina, cualquier persona. Pero cuando una persona trabaja y sabe que el trabajo es un don de Dios y trabajando puede agradecer a Dios. No puede. Está agradeciendo a Dios. Una comunidad que trabaja así es una comunidad que sigue adelante. Y a pesar de las muchas dificultades que pueden pasar en una comunidad entre todas las personas, siempre se puede seguir adelante y levantarse después de cada caída. Padre, bienvenido a Frías y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. En serio, muchas gracias. Recibí muchísimas satisfacciones. Gracias. Gracias, padre.